A lo mejor alguien se inquieta también a transformar el cerebro, inspirar y liderar. Uy, yo no sé si quieres ser un líder, lo eres. ¿Verdad que conduces un grupo hacia unos objetivos concretos? Pues lideras un grupo, ¿sí? Y nuestro objetivo como docente es provocar cambios, ¿no? Es lo que, ¿sí? Pongo este estímulo porque antes no se hacía esto y ahora se puede hacer. Antes se hacía de esta forma, ahora se hace mejor, ¿sí? Fideramos cambios constantemente. Quería comentaros lo siguiente. Cuando el cambio es percibido como una amenaza o motivado por emociones negativas, ¿sí? O cambias, amenazas y tal cual. O haces esto bien o no jugarás. O no sé qué o no sé cuántos. O simplemente es en que tú ejerzas una amenaza. Porque a veces pasa, el docente no ejerce ninguna amenaza, pero el alumno lo vive como una amenaza, ¿sí? Cuando esto es así, el cerebro, ¿qué hace? Tiende a reproducir lo que tiene automatizado. Posibilidades de cambio, pequeñísimas. ¿Sí? Y normalmente, siempre que nos sentimos amenazados, actuamos a defensiva ante cualquier cosa y percibimos los hechos pequeños, adversos, como súper adversos. No sé si vosotros podéis conectar en alguna situación en que vosotros os habéis sentido así. Pero el ser humano, bajo amenaza, tiende a reproducir patrones conocidos, ¿sí? Y muy estereotipados. ¿Por qué? La actividad del cerebro se desplaza del córtex prefrontal a los circuitos de la supervivencia. Amígdala activada, respuesta de lucha y huida. Y resulta que para cambiar, es muy importante tener activo el córtex prefrontal. Porque me interesa tener un cerebro abierto, flexible, tranquilo y con opción de planificar y mirar hacia el futuro. Y es esto lo que se consigue cuando un cambio es presentado a partir de la oportunidad. Una cosa es que en una situación concreta, utilices un poco un efecto más negativo como toque de atención. Pero como sistema, aliarse con las emociones positivas para provocar cambios, es tener actividad en el córtex prefrontal. Y tener actividad en el córtex prefrontal es atención, ánimo, ilusión, pausa, reflexión, planes de futuro. ¿Sí? Mirad, otra cosa interesante, ya que estamos hablando de cambio. Ahora imaginad que queréis cambiar un hábito. Vuestro, os hablo de vosotros mismos. Voy a dejar de fumar. No sé si aquí hay que fumar. Pero vamos a imaginarlo, que yo fumo. Fumo como una carretera, tú. Y no hay manera, ¿eh? Llevo desde los 13 fumando. Muy bien. Y va alguien y me dice, oye, tú, vamos a ver, que esto lo tenemos que cambiar. ¿Sí? Y me dice, pero que no lo ves, lo mal que estás. Has dejado de hacer deporte. No notas el sabor de los alimentos. Estás hecho una mierda. ¿Sí? Cuando hacemos esto, ¿qué se activa? Se activa el prefrontal del huecho, ¿eh? Que he puesto aquí. Se activa el prefrontal derecho. Y en el prefrontal derecho, ¿qué tenemos? Emociones negativas, presente, miedos, control, no acción. ¿Vale? Eso que hacemos siempre. Cogemos un alumno y le decimos todo lo que hace mal en aquel momento. El 90% de veces ya lo sabe. Pero nosotros nos sentamos con él y nos decimos, oye, pero ¿cómo me llegas tarde? O simplemente decimos, llegas tarde. Gran evidencia. A lo mejor, a lo mejor hay un porqué, pero tú no me preguntas. No sé por qué tenemos que hacer esto. ¿Sí? Si nos centramos en lo que yo soy ahora en el presente, en mi yo presente, prefrontal derecho activado, pocas posibilidades de cambio. Si por lo contrario decimos, mira, Laia, te quiero plantear el tema. Si dejes de fumar, volverás a sentir el gusto de los alimentos, podrás hacer deporte otra vez. Imagínate, imagínate a ti en el futuro. ¿Sí? Prefrontal izquierdo activado, funciones positivas, predisposición a acción, esperanza, ¿por qué no? Expectativas altas. ¿Vale? Yo cuando accedí a esta información pensé, uy, qué mal hago las tuturías. Siempre en el presente, siempre en el presente. Y cuando estaba en clase veía todos los prefrontales derechos activados. Y yo, no, presente no, futuro. ¿Sí? Amenaza no, oportunidad. ¿Vale? ¿Eso tiene que ver algo con los de derecha y los de izquierda, o no? Bueno, pregunta. Ya. Fíjate con qué has conectado, ¿eh? Dice, esto correlaciona con la política derecha-izquierda. Dice él. Claro. Esto que ha hecho él es lo que hace nuestro cerebro. Cuando hay un estímulo, por ejemplo este, activa todas las redes neuronales que tienen a ver con aquel estímulo. Y por eso conectamos cosas. La gente que es muy ocurrente, tiene una facilidad muy grande para este tipo de conexiones. Vale. Ya acabo. También, lo tenemos que tener claro. Creer es crear. ¿Sí? Según las neurociencias, incluyentes, que algo suceda, el cerebro ya ha realizado una predicción sobre el desenlace más probable. Siempre, cualquier reto que se proponga un alumno, cualquier reto que se proponga cualquier ser humano, hay una evaluación previa del cerebro en el que evalúa si el desenlace será positivo y negativo. ¿Y sabéis qué hace si prevé que el desenlace será negativo? ¿Para qué dedicar tiempo y recursos a algo que no va a salir bien, eh? Y este es un proceso inconsciente. Influye en la toma de decisiones, influye en la cantidad de recursos que ponemos a las cosas. Oye, ¿sabéis quién es el Roger Bannister? No lo conoce nadie, eh. Pues os vais a enamorar hoy de su historia, eh. Os la cuento en un momento. Al Roger, en 1954, ningún ser humano había corrido la brilla por debajo de los cuatro minutos. Es más, médicos, cardiólogos, entrenadores decían que si alguien lo intentaba, la palmaría. Taque de corazón, eh. Malo, eh. Muy malo. ¿Qué pasó? Que el hombre entrenaba. Entrenaba y tenía buenas sensaciones. Y decía, oye, pues yo no creo que esté tan lejos. Habla con su entrenador y dice, vamos a poner el récord. ¿Entrenador? Y el entrenador dice, sí, hombre. Yo no te llevo a la tumba. Yo no te entreno. Sí, sí, te mueres, ¿qué? Bueno, pues me entreno solo. Y el tío se entrenó solo, 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 solo. Y al final, convoca a la comunidad atlética y dice, tal día intento récord. Bueno, fue espectacular. El deporte obviamente no estaba televisado y obviamente no tenía repercusión. Pues fue la concentración de público más grande que se recuerda del momento en una actividad deportiva. No iban a ver un récord del mundo, iban a ver cómo lo apalmaba el Roger. Sí, sí, seguro, seguro. Lo retransmisión la BBC Radio, en directo. O sea, fue un acontecimiento, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenéis al Roger, ¿eh? No os lo paso porque voy un poco corte de tiempo, pero... Después de dos años encontré el vídeo. Va el Roger, compite y recuerda el mundo. Tres minutos, cincuenta y nueve segundos, ¡buah! ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo entrenaba Roger Bannister? En función de sus expectativas. ¿Cuáles eran sus expectativas? Que podía correr la milla por debajo de los cuatro minutos. ¿Cómo entrenaba el resto de atletas? Según sus expectativas. ¿Y cuáles eran? Que era imposible. ¿Él qué hizo? Cambiar un imposible por un posible. Y dices, oh, qué historia más bonita. No, es que tiene impacto esta historia. ¿Por qué qué pasó después? Era el Roger Bannister. En los siete meses siguientes, 37 atletas consiguieron el red. Y en los tres años siguientes, 300. Que tú dices, pobre Roger, se lo jurra y le dure el récord rozada. ¿Por qué? Porque cuando alguien cambia un paradigma, no lo cambia solo para él. Lo cambia para el resto del mundo. ¿Qué les pasó a los atletas? Ah, que sí se puede. Entonces, voy a entrenar como que sí se puede. Entonces va y venga, todo se va a tirar el récord. El cual era neurólogo. Y estaba, bueno, me apasiona su historia. Porque nos dice mucho. Nos dice que creer es crear. Cuando digo creer, hablo de expectativas. Y las expectativas que tienen nuestros alumnos de su desempeño, determinan su desempeño. Pero aún más, nuestras expectativas de nuestros alumnos determinan su desempeño. Porque influimos en gran medida en que los otros sean lo que nosotros creemos que son. Y esto es importante y por eso os lo quería contar. Con el experimento de Rosenthal, cogen, por ejemplo, un cuarto de ESO que tiene dos líneas. ¿Sí? Y les hacen un test de coeficiente intelectual que da unos resultados X. Los mezclan aleatoriamente, pero mienten y dicen que el grupo A es buenísimo. Hemos puesto los coeficientes intelectuales más altos. Motivados, trabajadores, increíbles. Os van a encantar. Con unos profesores que daban las mismas clases aquí que aquí. En cambio, el grupo B es malísimo. No tiran. No tienen ganas. Claro, son los coeficientes intelectuales más bajos. ¿Sí? Y con esa información arranca el curso. A cada un trimestre tenían un grupo A bueno, con notas significativamente altas, motivado y súper todo. Y un grupo B realmente malo, con notas muy significativas y inferiores al otro, más desmotivado. Oye, qué fuerte, ¿no? Les impactó tanto el resultado que tardaron 10 años en publicarlo. Y la comunidad se escandalizó. Sí, hombre, que el docente tiene tanto impacto, que la predisposición del docente hacia sus alumnos es tan importante. No, 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 no. Y lo repitieron a través de laboratorios independientes y siempre salió el resultado. O sea que, cuidado con las expectativas, porque realmente impactamos, ¿eh? No, no solo pasa en Rosenthal eso, ¿no? O sea, aquí también se vuelve. Este era el año 1966. Si ponéis Rosenthal en Google está altamente explicado, porque es que es muy impactante. Y digo, ¿y eso por qué no lo sabemos los docentes? Pues por lo mismo que no sabemos que la invitación es súper importante, por lo mismo que no sabemos que son cosas que es más cómoda no saberlas, más a veces, etcétera, etcétera. Muy bien. Estas son las cosas que quería compartir con vosotros de qué sabemos hoy del cerebro. Cuidado, tengámoslo presente cuando estemos con los alumnos en nuestras clases de educación física. ¿Vale? Y para acabar, solo, y antes de hacer la visualización, solo comentaros o reflexionar sobre eso. Sabiendo todo esto, y sin saberlo también, pero saberlo es mejor. Yo siempre me pregunto, oye, Laia, ¿tú a qué vas a la escuela? Y es lo que yo os animo a preguntaros. ¿Aquí vais a vuestro centro educativo a trabajar? No vayas a tu centro educativo a trabajar. No. Ve a esto. Ve a contribuir a su desarrollo a través de la acción motriz, finalidad de la educación física. Ve a tu centro escolar a que el alumno conecte con esta realidad tan potente de que la actividad física es un medio suyo, natural, al que vale la pena amar y disfrutar. Y disfrutar. Ve a la escuela a intentar conectar con esa idea de vamos a comprometernos con esta realidad que hemos explicado aquí. Ve a la escuela a inspirar. No vayas a trabajar. Y, bueno, también a contribuir a que las personas, cuando sean mayores, tengan más salud cognitiva. y un montón de cosas. ¿A qué vais a la escuela? A transformar cerebros, a inspirar, a conseguir que estos chavales amen la actividad física y dándoles así un recurso impresionante desde que son pequeños hasta que son muy mayores. Eso no es una profesión espectacular. A trabajar también vamos, ¿no? Porque tenemos que... Pero tenedlo en cuenta esto. Es súper chulo pensar... ¿Eh? El lunes me levanto... ¿A qué voy? ¡Qué suerte tengo! Muy bien. A ver, aparte de agradeceros vuestra atención, de disposición y todo, quiero comentaros una última cosa que tengo un minutito. Yo hace 11 años tuve un accidente muy grave. Me fracturé cuatro vértebras, el brazo, el cráneo, hemorragia intercranial, dos lesiones en el córtex prefrontal. Bueno, quedé muy mal, muy mal, muy mal. El pronóstico futuro de los neurocirujanos era francamente malo. Y no es de extrañar, me costaba caminar en línea recta, no podía ni leer, ni escribir, no porque no supiera, simplemente no podía sostener este tipo de procesos. No podía comer sola, bueno, un desastre. Y ellos me lo decían, mira, las lesiones que tienes son graves, olvídate de todo, no podrás trabajar nunca más, no podrás hacer nada de lo que hacías. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé, porque lo he experimentado, que mi amor por el ejercicio físico y mi compromiso con él cada día de mi vida en la recuperación, más no creerme a los médicos, hice un Roger Bannister, a mi manera. Yo sé que estas dos cosas me han permitido tener una vida de la que estoy muy feliz y totalmente adaptativa, casi no se nota. Yo sé que es así porque lo he vivido. Sé que hacer ejercicio físico te transforma. Y lo mejor es que los neurólogos aún se preguntan por qué. Pobres. Cuando yo ya caminaba dos horas me decían, va, ahora, intenta caminar 20 minutos. Y me decían, uy, no vayas a nadar porque la presión, la oreja, la fractura, no, montar en bici, sea imposible, no tienes equilibrio. Cada día hice ejercicio físico. A ver, al principio podía andar 10 metros. Cada día. Y sé que el ejercicio físico me ha permitido recuperarme cognitivamente y es verdad que el ser humano por las características de su cerebro es un paradigma de infinitas posibilidades. Y es verdad que la actividad física es un chollo. En nuestras manos está la responsabilidad de conectar con este paradigma, creerlo, vivirlo, amarlo y contagiarlo a los niños, a los otros docentes, a todo el mundo. y en la medida que vamos cogiendo información intentar adaptar nuestras clases, nuestra forma de enseñar, etcétera, etcétera, en función de estos conocimientos. Pero bueno, yo soy una fan de la actividad física, obviamente, y creo con certeza todo lo que he explicado porque lo he experimentado. O sea que, nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido. Aplausos